La Fiscalía informó del arresto del novio de Maritza Herrera, sospechoso en el supuesto caso de feminicidio. Se están acumulando algunos indicios y se están recibiendo algunas declaraciones de personas en la vida testifical inicialmente para verificar los días antes o el último día que se ha visto a la víctima. Y también hay una persona en todo caso con fines investigativos que se encuentra, va a prestar su declaración para verificar a ver si es que tiene algún grado de participación en el hecho. ¿Y su ex pareja? Tenía algún tipo de relación con la víctima. ¿En su poder se le encontró el teléfono celular de la víctima? Hay unos indicios y elementos que se han colectado, que forman parte de cuatro investigaciones, pero se está analizando y se está evaluando. ¿Qué indica él hasta el momento? A partir de las tres va a prestar su declaración. Una entrevista preliminar de la policía establece que sí, ha estado con él el día lunes, si no quiero, pero lo oficial es lo que él vaya a declarar, que es lo que se va a incorporar con la investigación.